Hola amigos, yo soy Nay Santos y solo vendo quesadillas Ya regresamos donde Don Roberto, ahora ya le traemos sus cosas Y pues gracias al apoyo de ustedes, ahorita ya tenemos las láminas, la cocina, las mesas Al club de carros Inmortality que nos ha ayudado también con víveres Y pues aquí estamos ya con Don Roberto Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gustoso Por aquí tenemos al amigo que nos acompañaba la vez pasada Bueno, de hecho pues venimos a hacerle la entrega Vio que Dios toca corazones y hace pues que las personas colaboren con un buen sentimiento y de corazón Hay muchas personas que han colaborado para esto Y pues mira, le traemos un montón de víveres, las láminas Y el jueguito de comedor, eso sí está, está bien, bien bonito Ahorita se las vamos a llevar para dentro de su casa y pues gracias por recibirnos Sí, 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 sí Va, entonces ahorita vamos a empezar a... Ah, no Si queda aquí nos echan la manita con la... Sí, 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 sí Qué bendición en serio que haya llegado esto Al menos yo, yo no me lo creía No me lo creía Porque en serio Que tienen un corazón enorme Dios es bueno Sí, Dios es bueno Vamos allá con una cita Porque yo soy cámara Aquí va la cita Aquí va la cita Bueno amigos Acá hemos hecho la entrega de las cosas que ustedes han hecho posible Por ejemplo, les voy a enseñar acá las láminas Así rapidito Acá están las láminas Hay unos víveres Nadie está sentada en una cómoda silla Así que podemos... Pues la verdad solo les puedo decir de que muchas gracias y don Roberto Le digo que todo esto es posible gracias a los videos que yo voy grabando Y yo expongo los casos Expongo los casos y honestamente eso es lo que ahora trato de hacer Gracias a mis redes sociales lo que trato de hacer es ayudar a personas Elijo casos de personas que necesiten por ejemplo una mano Así lo voy a decir Y pues aquí me tiene Estoy feliz porque se les pudo conseguir algo que ustedes de verdad necesitaban Y pues quiero que dé un palabra de ser Muchísimas gracias por todo lo que han hecho a favor de nosotros Y que Dios les bendiga Amén Maravillosamente Ahí sí quisiera pues Realarnos una oración ¿Cómo no? Una oración pues porque este proyecto casi va iniciando Y pues queremos... Tenga éxito ¿Podemos ahora, ahorita? Sí Padre buen Dios que estás en el cielo En esta mañana Gracias te doy Por esta gran oportunidad Que hemos tenido De recibir estos Estos artículos que Son de gran importancia Señor Yo espero las bendiciones Para este equipo Para estos jóvenes que andan trabajando En el bien de algunas personas Que nos necesitan Dios mío Por favor Necesito que los cuides a ellos En una manera muy especial Muchas gracias Dios Aleluya Amén Amén La verdad que pues Hemos hecho esto Porque no nos tenemos que olvidar Que las bendiciones vienen de Dios Y hace que toquen los corazones de todos ustedes Para que esto se haga realidad Así que Quiero dar un agradecimiento A Tony Hey Tony Que gracias a él fue que Yo me di cuenta de este caso Y En verdad se me agradezco Porque Gracias a él fue que Podemos echarle la mano Y No sé Unas palabras que Quiera decir Para estar No la verdad que muchas gracias A cada uno de ustedes Que Han tomado bien ¿Verdad? Bendecir la vida del Pastor Roberto Lo conozco de mucho tiempo Es cierto Hemos visto como ha trabajado Y La verdad que Cuando Cuando El Señor habló ¿Verdad? De nuestras vidas De poder sembrar En el reino Poder sembrar A veces nos olvidamos ¿Verdad? De las personas Que han sido de bendición De los pastores Que han entregado ¿Verdad? Su vida Y por el ministerio Y la verdad que Yo vi lo que estaba haciendo No hay santos Y de igual forma Yo me le acerque a él ¿Verdad? Y estábamos por ahí Donde hacemos ejercicio Y pues le dije yo Que quería también Conocer la persona Que él estaba ayudando Para ver también Que se puede ayudar Y pues allá hablamos Y yo le conté De usted Y pues No se hizo esperar La verdad La verdad No hay santos Yo sé que Dios Te va a bendecir Te va a llevar a lugares Muy Muy altos Que tal vez no te imaginás Cuando vos decís Dios tenía esto Para mí Y por eso no me voy a entrar La verdad que sí Algo que Y que quede plasmado Que quede plasmado esto Porque Te voy a decir Lo que puedo sentir De parte de Dios Te fuiste ilegal Pero esta otra vez Ya no vas a ir ilegal A ese país Esta vez vas a ir Con todas las de la ley Porque Dios Te está abriendo puertas Porque todo lo que has sufrido No ha sido por gusto Todas las cosas Que has pasado Yo sé que sos una persona Muy humilde Y de cual aprender Me llama la atención Incluso como algunas personas Te han atacado En las redes sociales Y la forma Como vos le contestás Y te lo voy a decir De todo corazón Mucho que aprender de vos Mucho que aprender de vos Son una persona Muy genuina Que le mostras La amistad a las personas Y así como las mostras Así sos No sos De las personas Que apuñalan por la espalda En ningún momento Algo si te puedo decir Y lo siento muy en mi corazón Y yo sé que Dios Te va a bendecir Y te va a llevar a lugares Donde nunca imaginaste Aquellos que alguna vez Te hicieron de menos Van a ver como Dios Te va a levantar Porque Ese es nuestro Dios Y esto que andas haciendo La palabra de Dios Habla Que será recompensado Porque dice Porque dice que A uno de sus pequeños Le da A él le da Yo sé que eso es El canal de bendición Y sé que vamos Por más Gracias también A los amigos Que están ahí Del club Mortality ¿Verdad? Pues ahí andan ayudando La verdad Ellos nos están ayudando Con el transporte Ya sea para traer Todo esto Pues curiosamente Ayer me dijeron Este TN es nuestro apoyo Y en lo que lo necesitas Y exactamente Yo lo necesitaba Pues muchas gracias Y pues ya ahora Estamos acá con ellos Que nos han colaborado Con el transporte Muy necesario Gracias Si tienes unas palabras En representación del club Pues Bueno En representación del club Les vengo a decir De que gracias a Dios Por lo que Por los que colaboraron Con los que fueron víveres Y Y con el transporte Nosotros estamos a la orden Tal vez no podemos venir todos Tal vez no No podemos asistir todos Pero creo que Con un granito de arena Se va formando por cama Exacto Acá estamos Y Gracias a Dios Que nos permite también salir Sin Él No pudiéramos hacer nada Esto viene ya De parte de Dios Nosotros solo somos Los servidores de Él Así que agradecemos A cada una de sus personas Y de hecho Esto va por mi palabra Nay Y pues Yo Mau Perfume O Mauricio Alicia Creo que nos sentimos Muy satisfechos Por Por la labor Que ustedes hacen Que nosotros hagamos Así que Quiero que Le demos un aplauso A nuestro Dios Porque Él se lo merece Y Y nos vamos con ánimos Al saber que pues Se quedan bien Así que Culminamos el video Y Esto ha sido Nice Santos ¿Y solo qué? Solo vendo quesadillas Ahí está Ahí está Yo lo voy a decir Sí Sí Así que